Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, hoy quiero hacer un nuevo vídeo sobre la forma de erradicación del piojillo dentro de nuestro aviario ya instalado. No quiero hacer un vídeo muy largo, lo ves, esto es una lupa con luz, que yo lo utilizo para ver los ejemplares, por lo ver los piojillos y de todo. Mira yo he hecho un experimento, he puesto y comida, lo veis aquí, esto es la sombra, lo que van tirando los gorriones y lo que quiero que primero os miréis lo que el piojillo ácaro rojo que verdaderamente lo vio, mira ahí se veía un piojillo mira vamos a este nido, lo ves que está sucio, está asombrado mira este está infectado de ácaro rojo, un poquito, a ver si se puede aquí espero que se vea con los lupas, ahí se ve, como mira el otro nido, quiero que se vea y después hablamos, mira aquí, aquí más, lo ves, mira los ácaros, ahí se ve de moverse, el vestido se ve, mira lo ves, ahí se está moviendo ahí ahí se ve el ácaro rojo, pero bien, lo ves, eso es el ácaro rojo o piojillo que es exactamente lo mismo, ya esa primera duda voy a hablar de miente que voy yo mostrando, vamos a poner esto por aquí no es que era un vídeo muy largo, que el ácaro rojo piojillo es un parásito externo hematófago es decir, que se alimenta de sangre es un parásito que se alimenta de otra especie, es de la familia de la garrapata mira que este tiene ahí los pichones, esto me están haciendo, es la familia de la garrapata y es de color blanco o rojo, cuando se alimenta está lleno de sangre, eh se esconde durante el día en nido, grieta y hueco, pudiendo pasar inadvertido por los criadores, por nosotros voy a enseñar ahora la forma de saber si está o no está ¿qué es lo que nos hace nuestro aviario? produce anemia y transmite la salmonella entre nuestras aves es decir, tenemos que mirar, lo primero que tenemos que mirar lo primero que tenemos que tirar es localizar si tenemos ácaro o no ¿cómo se localiza? normalmente está en los palos y en los nidos y se ve una manchita como grise a ver si lo puedo ver, voy para allá otra vez se ve una manchita como grise fuera del nido como unas pequeñas mijitas, esos son los excrementos de los ácaros a ver si os puedo mostrar, a ver aquí está más claro, ¿lo ves? a ver si lo puedo, tuviera que venir por la lupa unas mititas, ¿lo ves? estas mijitas estos son los excrementos de los ácaros estos de aquí, ¿lo ves? ahí se ve son, se notan como unos pequeños puntitos negros se nos nota, eh se notan los puntitos negros en los nidos y en los palos, eh motivo de transmisión tres motivos hay para que no entre el ácaro aquí primero se transmite por tres motivos uno es la falta de limpieza no son cuatro falta de limpieza que además nosotros los humanos transmitimos el ácaro es decir yo acabo de tocar ahora mismo con mis manos después de que tengo un ácaro me ven aquí y nos arte vale y ahí empieza a colonizar los materiales del nido muy importante con este material de aquí puede ser que vengan los huevos ya aquí y nos los meta ahí y empieza empieza también y lo más y el más abundante ave infectada que están ave infectada por el piojillo ácaro rojo como los gorriones fundamentalmente paloma etc se nos mete por aquí y viene coma aquí el arpiste pum y desarte y nos los conoliz perdón nos lo transmite a todos a todos para que lo sepáis os voy a enseñar la forma de erradicar y como yo voy controlando yo ahora mismo sinceramente no lo tengo no tengo aquí piojillo debería de tener y a lo mejor tengo algunos algunas cepas pero las mato ya veréis como las mato yo y lo que yo hago vamos a poner vamos a poner que tengamos el piojillo en un nidal o voy a aplicar o en un nidal o todo paso por paso mirad taberní yo lo que tengo para controlar los de aquí también los baños de manzana os vale forma preventiva una cosa es prevenir y otra es ya curar aquí vamos a curar y necesitamos cosas más primero limpieza general del aviario completo lo limpiamos todo le damos por aquí con el taberní spray o si no le damos con el distrón rebajado os voy a explicar como lo rebajo 60% de agua 40% de distrón y podemos darle ta 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 lo vamos limpiando y le damos a todo todo hacemos una limpieza grande al aviario con el distrón después pulmonestines o pulmonzás a todos los ejemplares todos los ejemplares pichones diréis los pichones cuando los pichones lo administramos cuando estén anillados es lo mínimo que yo yo personalmente se haría quiero saber también vuestra forma de hacerlo después después cuando ya tendremos lo que es limpiecito palo y nido los palos los sacamos le untamos el distrón un taberní para para ocultar normalmente mira por eso he sacado esto las bolsas de metro de la jaula de metro y las bolsas de jaula de 60 nos vienen 6 palos y en la de 60 y 8 palos yo de aquí utilizo 2 lo veis aquí utilizo 2 y aquí utilizo aquí utilizo 1, 2 por ahí tengo 6 se van cambiando y las vamos y porque normalmente se instala en esta parte de aquí aquí en la parte de atrás en los huecos estos es donde se instala el piojillo que ahora vemos ahí que ahí no se ve nada lo veis ahí no se ve nada debajo del palo porque normalmente cada mes y medio lo cambio bueno la forma de los nidos voy a a coger un nido donde puedo coger un nido de esta pajarita mismo a ver de esta venga que tiene así en leve los mosaicos que tiene lo veis tiene uno el doble de grande que el otro os voy a enseñar como yo lo hago a ver no quiero extender el video muy largo ahí miro nuevo un nido nuevo un nido nuevo perdón por tanido un nido de poliéster ahora miraremos ver si está infectado si no que hago primero por todo el nido vamos a poner que este nido esté llenito de piojos por las crías vale por ahí ahora este también al portanido y el nido sobre todo se va en estos bordes y pegando ahí zeta zeta cupeo me esforza le damos aquí como si como si nos lo regalara ahí 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 por los bordes por todos los bordes le damos por aquí también si podemos que entre todos los huecos lo veis que entra ahí que hay que hacemos lo ponemos aquí vale esto está ya cubierto y todos los bordes lo veis mirad lo que hacemos sacamos los pichones uno aquí el otro ahí sacamos lo que es la mirada otro poco damos por ahí otro poquito de zeta a zeta cupeo me esforzan polvo insecticida y le damos lo metemos igual más o menos como está la madre y aquí dentro y le metemos un nido ya desinfectado de piojillo y si podemos la gota lo veis y lo metemos ahí ahí lo dejamos vale venga mirad os voy a enseñar porque no tengo yo el piojillo porque lo controlo porque hago todo lo que dice mira aquí mirad mirad lo veis mira aquí y por eso aquí no se acumula el piojillo si viene el piojillo con esto ni se transmite ni nada que va a la madre que va a los pichones no puede porque si va a los pichones tienen que pasar por aquí y por aquí se mueren están contaminados lo último ya es lo último que queda limpieza completa cambio de palo limpieza lo último bomba de humo mirad bomba de humo y ya con el peste este se acabó el piojillo os lo digo de verdad yo tengo esto sin telas mosquiteras aquí sinceramente me entran gorriones y si os vale de algo piojillo lo he visto pero no sobreviven aquí ¿por qué? porque lo tengo preparado para combatir el año que viene le pondré la tela mosquitera y todavía tendremos más seguridad que es parte culpa mía hay que combatir y se acabó y así se van sacando los pichones y de todo nos quiero hacer de esto vamos a mirar esto de aquí que me tienen a ver mirad ahí está ¿lo ves? pichones por un tubo y por mí ya la última pichona y se acabó hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos youtube por favor y tenéis otra forma otra ponerlo por aquí que así nos ayudamos entre todos hasta luego hasta luego ya la próxima Gracias por ver el video.